Ustedes conocen que el día de mañana debe inaugurarse el Congreso Ordinario de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí, un congreso que muchos lo estamos esperando. Sin embargo, el crecimiento de casos registrados en la última semana en todo el país y el departamento, y un posible caso de la variante brasileña en el municipio de Uyuni, ha motivado a los sindicatos de Tupisa, Villazón y Uyuni, solicitar al Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa, la postergación del Congreso hasta una próxima fecha. Por otra parte, el duelo en el que se encuentra la prensa potosina tras el deceso hace 48 horas de nuestro ex ejecutivo, hablamos de don Antonio González, y la infausta muerte la madrugada de hoy de la señora Flor Quintanilla, que en paz descanse, esposa del extinto compañero, en un amplio análisis sobre estas dos dificultades que hacen referencia, especialmente al cuidado que debemos tener aún más, reforzarlo, porque vamos a tener la concentración de nuestros compañeros acá, y la finalidad principalmente de garantizar una mayor participación de los trabajadores a este evento. El directorio reunido en emergencia ha decidido de manera unánime esta resolución expresa de postergar hasta un nuevo aviso la realización del Congreso Orgánico que debería desarrollarse los días 30 de abril y 1 de mayo de la presente gestión. Nosotros creemos que es importante que nuestros sindicatos puedan estar acá, porque sin los sindicatos no hay sentido, son parte de nuestra organización, y hoy ellos están atravesando un momento difícil y complicado. Ellos han presentado las notas respectivas de solicitud de esta postergación. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un análisis y estamos volviendo a recabar información en la jornada al Servicio Departamental de Salud para que precisamente nos brinde los datos precisos y exactos de cuál es el comportamiento de esta pandemia en nuestro departamento, cuál es el comportamiento de la pandemia en nuestras provincias. No podemos poner nosotros en juego la vida de nuestros compañeros. Estamos convencidos y ratificamos la intención que tenemos como Comité Ejecutivo de que es importante llegar a este Congreso, porque debemos ventilar en el mismo una serie de aspectos que se han ido generando, obviamente, dentro de nuestra organización. Es por ello que nos vemos lastimosamente en el anuncio y ahora de postergar por unos días este Congreso en tanto nosotros podamos principalmente tener todas las garantías que nos permitan aglomerar, aglutinar a nuestros compañeros para que no tengamos estos problemas que definitivamente puedan derivar en la muerte de ellos. Estamos de luto. Habíamos declarado nosotros el duelo por el deceso de nuestro compañero Antonio González y creo que enmarcados en ello también debemos responder especialmente a estos criterios. Somos respetuosos de las decisiones que emanan de la Asamblea, pero también estamos apegados especialmente a nuestros estatutos y al comportamiento que hoy se está dando a su gerencia, especialmente de nuestros sindicatos.